Pasadas a las 11 y media de la noche, volvemos para encarar la recta final, el popular deportivo centrado siempre en el baloncesto y en el fútbol sala. Empezamos por el deporte de la canasta, empezamos también saludando a la gente que se incorpora. Seba Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también se incorpora Javier Moñino, muy buena Javi. Buena por decir algo. Bueno, sí, buenas noches por decir algo. Porque la verdad es que la jornada no ha sido ni mucho menos buena para el conjunto de Lucan Murcia, para el conjunto de Oscar Quintana. Vemos los resultados de la jornada en la Liga Endesa, vemos también la clasificación y luego vemos el resumen de la derrota frente a Iberostar Tenerife. Andorra vencía al Barcelona por 87-80, Baskonia le ganaba al Movistar Estudiantes, el Real Madrid vencía a Bilbao, próximo rival del conjunto de Lucan Murcia. El fin de semana que viene en el Palacio de los Deportes, Herbalife, Gran Canaria, vencía a Zaragoza. Fuenlabrada le ganaba a Manresa, Juventud perdía en casa frente al Real Betis, Iberostar Tenerife 94, Uca Murcia 80 y Unicaja 83, Valencia 91. Esta semana, ya saben que siempre descansa uno, ha sido el turno de Río Natura-Mombús. Jornada 12. Así está la clasificación. Nos tenemos que ir hasta el puesto número 15 para encontrar al conjunto de Oscar Quintana, con un balance de tres victorias, ocho derrotas. Javi, Sebas. Mal balance, evidentemente. No, poco más se puede decir. Yo de todos los partidos que ha jugado el Ucán, yo creo que por lo que se ha hecho, ahí nos falta una victoria, ahora porque se nos ha ido, pero en el grupo ese de cuatro victorias es en el que debería estar el Ucán-Murcia. ¿Y cuál es la derrota que echamos de menos? La del día del Obradoiro. Habría uno menos en el grupo de cuatro, porque Río Natura tendría tres. Sí, lo que pasa es que ya ellos han descansado. O sea, hay equipos que todavía no han descansado, todavía quedan cinco jornadas de esta primera vuelta. ¿Con una más te darías por satisfecho, Moñino? A ver, no, no, con una más no me daría por satisfecho, porque yo creo que este equipo tiene potencial para más. Yo creo que le faltan mínimos para más, yo creo. Por los méritos que ha hecho el equipo en Liga Endesa, yo creo que le faltaría esa victoria del día de Obradoiro, que al final eres tú el que tira el partido, o sea, que tampoco hay que darle más vueltas al asunto. Pero desde luego, como que se te queda ahí que esas tres victorias a día de hoy no reflejan, lo estoy diciendo, el potencial que tiene este equipo, ni muchísimo menos. Sebas, ¿cómo valoras tú ese 3-8 más allá de la derrota de hoy frente a Bilbao? Hombre, está claro que la clasificación es mala. Yo creo que el equipo, el Lucas Murcia, tiene plantilla al margen de valorar algún partido concreto que pudiéramos decir que alguna victoria más debería tener o no. Pero yo creo que en conjunto con la plantilla que tiene el equipo, nombre a nombre, hombre a hombre, y por la extensión de plantilla, de banquillo, que yo creo que tiene, aunque es verdad que hay jugadores que todavía no han aparecido mucho, pero yo creo que el equipo ahora mismo, esa clasificación se puede catalogar o calificar de bastante mala. Yo creo que debería estar bastante más arriba de lo que está. Bueno, pues todavía hay tiempo para mejorar, para subir enteros en la clasificación, ya de la Copa del Rey nos olvidamos, ya hay que mirar partido a partido, ir sumando sobre todo para recuperar la confianza y recuperar sensaciones que a día de hoy parece que no son del todo buenas. Vemos las imágenes del encuentro que jugaba hoy frente a Iberostar Tenerife, en un partido donde el equipo necesitaba ganar, por lo que acabamos de hablar, por la dinámica, por todo, por la confianza, y no ha empezado mal el encuentro. Se han puesto siete arriba. Sí, 9-16 ha sido el parcial de salida que cogía Lucas Murcia. A partir de ahí recibe un parcial de 12-2 para cerrar el primer cuarto. Este primer cuarto acaba con 21-18, favorable a Tenerife. Bueno, pues dice, bueno, ha salido tú bien, ellos se han rehecho, pero es que en el siguiente cuarto, que para mí es el clave, el segundo cuarto, 24-14 de parcial para Iberostar Tenerife, que hay que recordar que además tenían bajas importantes como la de Nico Ricciotti, se les había ido también Carl Inglis durante la semana al Alba de Berlín, creo que era, y claro, ellos estaban mermados, y no hemos sabido aprovechar esas circunstancias para haber sacado hoy una victoria. Hay que recordar, contra un Tenerife que lleva una Liga Endesa prácticamente infoluta, es actualmente el segundo clasificado de la Liga CB. Creo que con la de hoy, seguramente lo sepa Sebas, ¿igualan sus mejores registros en la Liga Endesa, o mejor comienzo, mejor arranque de temporada? No sabría decirte, porque, en fin, el historial de los equipos no me los conozco todos, ¿no? Lo que sí te puedo decir, bueno, lo que sí puedo comentar, ahondando un poco en lo que estás comentando, estás diciendo Javi, es que yo creo que el diversidad Tenerife, a excepción de los 3-4 primeros minutos del primer cuarto, en el que es cierto que parecía que el equipo tenía fluidez, ha encontrado posiciones de tiro, también el Tenerife todavía no había sentado, parece, la defensa. A partir de ese momento, yo creo que el equipo tinerfeño ha sido muy, muy superior a Lucas Murcia, y en ningún momento, yo he visto el partido y en ningún momento he visto posibilidades reales de que pudiera darle la vuelta. Ha habido algunas situaciones en el último cuarto, que por cierto ha sido el único en el que no ha perdido. Este mate de soco es una bestialidad. Sí, 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 los únicos dos puntos creo que ha perdido en el partido. Yo creo que al final, bueno, por esa presión que ha impuesto Oscar Quintana para intentar, bueno, pues minimizar un poco el resultado, pues ha dejado esa ventaja en esos puntos, en esa diferencia de 14 puntos, pero yo creo que el Tenerife ha sido superior en la dirección, el equilibrio, la circulación del balón, en fin. Eso es mejor. Yo creo que hoy lo ha superado totalmente en todas las facetas al equipo de Murcia. Llevamos varios partidos, Javi, Sebas, Fermín y Otón, perdiendo el rebote. Sí, bueno, el rebote... Era algo, bueno, pero otras estadísticas van cambiando de un partido a otro, los porcentajes, las asistencias, los balones perdidos que también han perdido mucho hoy, 17 balones perdidos son muchos para un partido. Y el tiro exterior, muy mal porcentaje. Me fijo en el rebote porque era un aspecto de los juegos que, bueno, en estas últimas temporadas era un aspecto que dominaba bastante bien el equipo y de hace un mes, un mes y medio, casi siempre... Y que todo el mundo coincidía en el comienzo de temporada, que tenía un buen juego interior. Sí, sí, por eso lo destaco más todo, es un negativo. El problema, claro, y ese problema... Con Faberani, con Marcos de Lía, con Sadiel Rojas que te coge numerosos rebotes. Sí, sí. Hoy, Soco, chocante. Para mí ese problema luego incide en otras circunstancias que también se ha dado en el juego interior, que es que provocas que Iberostar Tenerife hoy termine el partido con un 70% en tiros de dos, la mayoría de ellos cerca de la canasta. Es decir, esto no es que Iberostar Tenerife hoy haya tenido un día especialmente bueno, que también lo han tenido. Es que tú has dado muchas facilidades en defensa y dar facilidades en defensa a un equipo que a día de hoy está mejor que tú, que está con más confianza y que juega además en casa, pues al final es una sentencia de muerte y ha sido lo que ha pasado hoy en la pista. Porque hoy es verdad que la primera parte ha sido claramente de ellos, la segunda, lo dicen los parciales, ha sido muy igualada, 21-20 y 28-28 en el tercer y en el último cuarto. Pero ¿qué pasa? Porque se ha jugado a lo que ha querido Tenerife. Cada vez que Lucan iba a fogonazos, intentaba acercarse al marcador, Tenerife le volvía a endosar otro parcial y se volvía a marchar por 12-13. Han jugado muy cómodos con esa ventaja de 12-13, 14 puntos, todo el rato amenazando incluso a veces con terminar de romper el partido. Lucan que se reenganchaba. ¿Por qué? Porque no había ni consistencia, ni había regularidad y tampoco había defensa. Todo eso junto, junto con lo que comentabas tú del rebote, provoca que hoy no hayas tenido realmente ninguna opción de ganar a Iberostar Tenerife, que debería ser un rival, porque hombre por hombre son rivales, son equipos muy parecidos. Debería ser un rival al que tú, por lo menos en su casa, deberías poder darle un susto. Y hoy ni siquiera hemos llegado a eso. Es imposible ganar un partido con una defensa, o mejor dicho, sin defensa, porque realmente Lucan Murcia ha defendido muy mal. Recibir 94 puntos, todos estamos de acuerdo y estamos viendo que el Iberostar Tenerife está en una temporada muy buena, tanto en la Liga Endesa, como también en la competición esta de la Champions League, de baloncesto. Pero aún así, como dice Javier, hombre por hombre, la plantilla del Iberostar Tenerife yo no la veo superior a la de Lucan Murcia. Pero claro, si ya empezamos el partido con una defensa endeble, con muy malas ayudas, se han hecho dos contra uno, pero sin realmente hacerlo con intensidad, esa falta de intensidad en el rebote, permitiendo tiros fáciles, penetraciones y doblar el balón del equipo de Tenerife con mucha facilidad. Si ya de atrás muchos partidos, cuando un equipo no está bien, el equipo de Lucan Murcia en ataque tampoco está fluido. Está claro que estamos dependiendo en la mayoría de los partidos de dos o tres jugadores un poco por individualidades. Pero si ya encima también partimos de la base de que de atrás la defensa es sumamente débil como hoy o en otros partidos, pues prácticamente el partido se da imposible de ganar. Diez puntos ha hecho hoy el juego interior del Lucan Murcia. Siete marcos del IA y tres Vítor Faberani, que parece que ha vuelto a caer. Tuvo un momento que iba hacia arriba, que recuperaba sensaciones, que volvía a ser ese jugador dominante en la pintura feliz, pero yo creo que ha vuelto otra vez a ese Faberani. Hemos hablado aquí varias veces de Faberani. Tiene que aportar muchísimo más. Al final, no sé cuántos partidos buenos, realmente buenos, al nivel máximo de Faberani hemos visto esta temporada. Dos, tres, como mucho. Tiene que darle mucho más al equipo. Y bueno, tiene que ponerse las pilas. No solo él, pero en verdad que él tiene que liderar junto con Campazo, tiene que liderar al equipo. Campazo lo está haciendo, Faberani no. Hay que pedirle mucho más. Sí, porque dices tú que alguno más. Sobisoco dos puntos ante los dos puntos. Benítez no es el del comienzo de temporada. ¿Cuáles son los jugadores que están rindiendo por debajo de Moñinos? ¿Cuáles son los jugadores que están rindiendo por debajo de Moñinos? Yo creo que es el de abajo. Si haces la pregunta al contrario, claro. ¿Qué jugadores está respondiendo? Si decimos los jugadores que están rindiendo lo que se espera de ellos, como puede ser el caso de Campazo, Sadiel Rojas. ¿Regularidad? Y en las últimas semanas... La gran decepción, ¿quién es? Faberani. Hombre, para mí la gran decepción a día de hoy es Martina Pochus, porque es un jugador que... Sí, sí, se va. No, 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 voy a decir lo mismo, supongo. Es un jugador del que todos esperábamos mucho más. No es un cualquiera, es decir, no es un jugador desconocido o con un bagaje como puede ser Soco o Billy Byron, que aunque han hecho buenos números la temporada pasada y en la universidad, pero en Europa lleva un poco tiempo. Pochus lleva ya muchos años, ¿no? Internacional con Lituania, viene del Zalgiris. Es un jugador que, para mí, debería ser una de las piezas angulares de este equipo. Y por unas cosas, también es verdad que ha tenido problemas físicos y a lo mejor eso tampoco le han permitido entrar en la dinámica. No está jugando muchos minutos. Yo creo que todavía, por la circunstancia que sea, no ha encontrado el sitio en el equipo. Bueno, yo pongo en el mismo a Juan Faberani, ¿eh? Yo en el mismo. Sí. Así que Pochus, es verdad que por la trayectoria que tienen los equipos de los que han jugado por último año jugando Euroliga. Pero a los fichajes están más partidos buenos que a Pochus. Muchos menos de los que deberían. Pero más que a Pochus. Yo he oído decirnos si fue Oscar Quintana, el que dijo que este equipo, sobre todo, tenía dos líderes. Campazo y Faberani. Sí, sí, sí. No, sí, está claro. Sí, el rol de Faberani exige muchísimo más. Pero si tú a mí me pides uno... Que Pochus no está respondiendo a las expectativas, es evidente también, claro. Bueno, de todas maneras, yo también creo que es que el juego interior, al margen de que Faberani, él individualmente, no esté rindiendo, o de Lía, que ha tenido partidos buenos, ahora parece que... Porque si el equipo está mal, al final eso también contagia a todos. Es decir, es muy difícil destacar, ¿no? Pero creo que también, lo hemos comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Y en otras tertulias. Yo creo que también el juego interior de él, porque es que Faberani ha lanzado un tiro solo. Desde un tiro de dos puntos. Es decir, ha lanzado uno de una vez a ganasta. Yo creo que tampoco el juego interior del equipo recibe o tiene suficiente distribución de balones. Está muy diseñado, ¿no? Para Faberani. Yo creo que... No, no, yo creo que depende demasiado del juego de perímetro, de los jugadores exteriores. Y yo creo que muchas veces eso facilita las defensas rivales. Hoy, por ejemplo, el Universal Tenerife ha cortocircuitado el ataque de Lucas Murcia en muchas ocasiones porque ha frenado a los jugadores, digamos, que llevan la batuta, a los jugadores de perímetro. Es decir, el equilibrio tiene que existir con el juego interior también para que las defensas se abran, se cierren y crear más espacio. Y eso creo que también afecta a los jugadores interiores, a margen de que no estén rindiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre el partido del otro día en Málaga y este? O sea, ¿en qué es diferencial? Que jugamos mucho mejor en ataque que en este partido, hay más aciertos y... Hubo más regularidad, hubo más solidez. Y hay más regularidad, efectivamente. Y además es un partido más suelto porque los dos equipos realmente no se juegan nada. Es un partido más de cara a la galería porque ahora lo veremos, ser tercero, ser cuarto. A día de hoy te conviene ser cuarto en el grupo. Si los grupos se decidieran hoy sería mejor ser cuarto que ser tercero. Y eso provoca que el partido sea más vistoso. Si este equipo tiene capacidad para estar en las dos competiciones a un nivel medio-alto. O sea, yo creo que sí. Porque si el miércoles compitió en Málaga y compitió contra el Unicaja de Málaga y pudo ganar el partido... O sea, ¿qué ha pasado en tres días para que el equipo en Tenerife no dé la talla para ni siquiera disputar el partido de Tenerife? Cuando Tenerife es peor equipo que Málaga. Si solo existiera la competición ligera diríamos que el equipo puede ser malo. Pero es que haciendo un buen papel en EuroCup, ¿qué es lo que pasa? Hombre, si supiéramos la respuesta... Yo creo que en parte puede ser un poco también lo que comenta Javier. Que la motivación que puedan tener los jugadores en EuroCup, donde es una competición donde no se juega nada, entre comillas. Porque lo que puedan conseguir es un premio. Pero ellos no tienen un objetivo en el que realmente si no salieran las cosas bien, pues iba a ser un fracaso. En cambio, en la Liga Endesa sí que es una competición donde está el futuro de cualquier equipo, de cualquier club. En este caso de Lucas Murcia. Y ahí donde la presión, los 40 minutos del partido, donde se nota mucho más. Ahora mismo ya, por ejemplo, el tema de los viajes en este partido no se puede poner ya como argumento de que le pueda haber afectado. Porque jugó el miércoles en Málaga, descansó en la Liga. El Iberçal Tegnife también jugó el mismo día el partido de Champions League contra la Cibona de Zagres. Quiero decir, que el cansancio no es. Es que el equipo no funciona. No termina de funcionar. Y yo creo que los recursos que tiene... Y lo digo porque he leído por ahí varias cosas sobre si la plantilla es mejor o peor. Yo sigo pensando que la plantilla... Es verdad que las cosas hay que demostrarlas con hecho. No mirar al banquillo, no directamente. No, no, no. Yo digo que lo que iba a decir es que yo creo que plantilla... Ha habido muchas plantillas a lo largo de la historia. Tampoco se puede hacer con... Que lo categórico... Categóricamente, sí. Pero bueno, exactamente. Pero yo creo que plantilla, digamos por amplitud de banquillo, por posibilidades de derrotación, yo creo que es una de las mejores plantillas, en teoría, que puede tener el equipo. Pero en cambio yo creo que tiene peor equipo este año que el año pasado. Me refiero, peor equipo en el sentido de que no está rindiendo... Colectivamente. Exacto. No está rindiendo como el equipo se espera y como yo creo que por los jugadores que tiene podría hacerlo. Con la derrota, otra vez las redes sociales, mucha gente pidiendo, tomen decisiones ya y cuando piden decisiones, cuando todo mira hacia el mismo lugar, que es hacia el banquillo y hacia la figura de Óscar Quintana, Javi. Tengo aquí mensajes... Como siempre pendiente de Twitter. Tengo aquí mensajes para leer toda la noche, pero por... Pero todas más o menos en esa dirección. Sí, por destacar alguno, por ejemplo, Rubén Ross, que fue de los primeros durante la tarde, que me puso, que tenía el interés en que lo comentara. 3-8, que es el balance de victorias derrotas. Equipo roto, juego caótico, todo un maravilloso déjà vu, refiriéndose a que esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Seguimos sumando derrotas sin ninguna mejora. Carlos García dice que su análisis es que el equipo está roto. Fíjate, hay mucha gente que coincide en esa frase de equipo roto, de juego caótico, rumbo, claro, Liga-Lev. Hombre, queda mucha Liga, como para empezar a pensar si vamos a pelear por el descenso o no. Yo confío en que al final la situación se redirigirá. También Coyote, maldito, nos dice, digamos que recuerda el tema de las dos competiciones, como por ejemplo le pasó, él dice, a Sevilla hace dos temporadas, que estuvo muy bien en Eurocap y luego fatal en Liga, Zaragoza. Lo he comentado yo en alguna ocasión también, caso de Unicaja o de Valencia-Basca o de Basconia, que años buenos en Europa han tenido años malos en Liga Doméstica. Si nos vamos al fútbol, pasa. No lo quiero poner de excusa porque la gente siempre dice que cuando me refiero a esto estoy buscando una excusa. No es una excusa, es una explicación. No es el primer equipo de la historia que le pasa esto de por debutar en una competición europea, le pasa factura a la competición. Es evidente que influye, que no parezca suficiente o no, pero que influye, está clarísimo. Yo estoy seguro de que este equipo si no estuviera jugando Eurocap, alguien piensa que llevaría tres victorias y ocho derrotas. Yo creo que llevaría un par de victorias más, por lo menos. Un par, creo. Hombre, yo digo un par, por lo menos. No sé, tampoco soy adivino. Igual a lo mejor no hubiéramos ganado ninguno. Y luego el debate Carlos Campillo, una web que se llama SportsmanWeb, PC Pardo, mucha gente además, pues nos comentan el tema de Quintana. A la luz de los resultados me decía que a los Campillos cinco derrotas consecutivas, si sumamos las de Eurocap y las de Liga Endesa, debe seguir Oscar Quintana. Si la pregunta es esa para mí, mi respuesta es que sí. Yo creo que Quintana... Os hago la pregunta, perdón, Javi, de otra manera. ¿Pensáis que el sábado, que juega en sábado frente a Bilbao, se la juega Quintana el sábado con Bilbao? A ver, a ver, no puedo dar una respuesta absoluta a esto. Te digo por qué. Opiniones. Porque hay maneras de perder y maneras de perder. O sea, tú puedes jugar con Bilbao, que es un partido de poder a poder, y que Bilbao, al final, y hemos visto a Bilbao contra el Madrid, ha jugado 35 minutos de tú a tú al Real Madrid. Bilbao puede venir aquí y ganarte. Otra cosa es que el equipo haga una bajada de brazos, como se ha visto en otras ocasiones. Como el partido que le costó el puesto a Quintana, sin ir más lejos en su anterior etapa, contra Obradoiro, fue una bajada de brazos del equipo totalmente, por decirlo de alguna manera, enseñándole la puerta de salida al entrenador. Y eso le costó el puesto a Quintana. Pero yo creo que si es un partido normal, gane esos viernes, un partido competido, yo no creo que sea un examen para Quintana de sí o no. Fermín. ¿A cuál de las preguntas? ¿A la que has lanzado tú o a la de Mojín? Yo creo que a día de hoy el entrenador debe seguir, en mi opinión. Si pierde contra Bilbao, pues entiendo que saldrá muy tocado, muy cuestionado. Luego, las decisiones que se tomen dependen de los dirigentes del club. Yo creo que está más dependiendo del grupo de tres partidos que viene ahora, que para mí son cruciales y de los cuales tienes que sacar por lo menos dos, que es UCAM Bilbao, fue labrada UCAM, UCAM estudiante. Yo me decanto más pensar que si Quintana se la está jugando de alguna manera, se la está jugando en ese grupo de tres partidos. Es que al final... Sebas, ¿se la juega Quintana el sábado con Bilbao? A ver, yo creo que el equipo no se puede obviar que la dinámica que tiene es bastante negativa. El equipo no está jugando bien, no está teniendo regularidad, está haciendo malos partidos. Estamos dependiendo mucho en la mayoría de los partidos, hablo en general, de individualidad, de un juego poco colectivo. Es evidente que yo recuerdo con una tertulia aquí, no sé si fue la temporada pasada o la otra, comentaste tú o preguntaste qué porcentaje veíamos cada uno que tenía el entrenador. Yo dije que el 80%, hubo aquí un pequeño debate para mí, en cualquier equipo, no me refería a Lucas Murcia, sino a cualquier equipo, es del entrenador por omisión o por acción, es decir, porque es el responsable. Con lo cual yo creo que no sé si en el próximo partido, porque también estoy de acuerdo, como dice Javier, que depende de cómo se pierda, porque el hecho de perder solo no es lo único importante. Por ejemplo, hoy se ha perdido, pero se ha perdido jugando mal. Otros partidos anteriores, o la mayor parte de los partidos que se han perdido, se han perdido también jugando mal, dando una mala sensación de juego colectivo. Yo creo que, como dice Fermín, si contra Bilbao se pierde y el equipo sigue sin mostrar esos recursos que yo pienso que tiene, sí creo que puede salir Ojaquitana muy tocado, porque al final todos sabemos cómo funciona esto. Bueno, pues esperemos que no sea el caso, que el próximo sábado se gane a Bilbao, se asume la victoria y se empiecen a recuperar sensaciones y demás. A mí no me ha dejado hablar y no quería preguntar. No, es que Botón me lo reservo para Fútbol Sala, le tomo a modo telegrama, ¿sí o no? Es que nos conocemos. No, no lo contesto. ¿Sí o no? Venga, bójate. Venga, este partido no está en juego. Que no se la juega Quinta en la frente de Bilbao. Yo creo que no. Vale. Bueno, vamos. No, no, solo un detalle, es que si no me lo dejo. La tercera vez. No, hombre, es que si no me dejo fuera un comentario. Rápido, Javi, que ya estamos pasando. Una cosa que se ha comentado mucho en las redes sociales. A las dos tres veces la misma pregunta. Porque José Manuel López Jomaloni, más conocido en el ámbito baloncestístico, nos comenta, el vestuario era una piña, este año malas caras entre los jugadores. Razón, habrá que mirar el reparto de minutos. Ni era tan piña el año pasado el vestuario, aunque el ambiente era muy bueno, ni este año está la cosa tan mal como se comenta, porque ha habido un momento entre Bocius y Antelo que se han mirado, han discutido, y Quintana ha dicho menos discutir y más repartirse leña debajo del aro. Y ahí tenía razón Quintana. Cuando los resultados van mal, cuando la situación está fastidiada, salen siempre estas historias, que luego cuando los resultados van bien no salen tanto. Os puedo asegurar que no hay ningún incendio ni no hay ninguna historia dentro del vestuario, por lo menos a día de hoy. Rápidamente, el fútbol sala. Vamos con los resultados de la jornada. Jornada número 10, con la victoria del Barcelona sobre Balma. La victoria de Burela frente a Gran Canaria. La victoria de Ribera Navarra frente a Bodegas Juan Gil Jumilla. El Jaén vencía a Levante. El Pozo le ganaba a Peñíscola. Plástico Romero perdía en casa frente a Ríos Renovables. Santiago Futsal perdía en casa frente a Cat Cat Santa Coloma. Y Magna Gurpea perdía en casa también frente a Inter Movistar. Empezamos viendo la clasificación. Y enseguida vamos con los resúmenes. Movistar sigue líder. El Barcelona segundo. Y el Pozo tercero. 21, 22 y 24 puntos. En puestos de descenso, el Farorillo rojo. Bodegas Juan Gil Jumilla. Y el Plástico Romero Cartagena, que sigue fuera de esos puestos peligrosos. Ya están arriba los tres de siempre. Ya Palma se ha descolgado. Ya ha dejado claro que no es un equipo para estar ahí tan arriba. Yo no lo descarto tan rápido. También es verdad que se ha medido de manera consecutiva con Inter y Barça, creo, en dos, tres semanas. Y bueno, pues ahí ha... Perdió contra Magna. Ha fallado. Gol de Cardinal. Varacía el 0-1 para poner por delante a los de Duda. Empataba... Empataba... Apenas dos minutos después, antes del descanso, empate a uno. Y este es el resultado que se mantuvo hasta que faltaban cinco minutos para que terminara el encuentro. Parecía que íbamos encaminados a un empate a uno hasta que aparece esta jugada de Raúl Campos. Golazo. Como recorta, como la pisa con la derecha y luego le pega con la izquierda. Raúl Campos solo sabe marcar golazos. Aquí da una buena asistencia para el gol de Andresito. Casi para poner la puntilla. Faltaban dos, un poco más de... Buen partido cardinal, ¿no? Me ha dejado el mensaje, Joaquín. Del Pios portugués, sí. Decís que fue un buen partido cardinal. Y luego Bebe aprovechaba el portero-jugador para hacer el 1-4 definitivo. Y el triunfo del Pozo que sube a alguna posición. Vamos con Plástico Romero-Cartagena que perdía en casa su encuentro frente a los Navarros. Y bueno, era una oportunidad que tenían para haber sumado tres puntitos más. Y otra vez, por la mínima, se le escapan los puntos a los de Juan Carlos Guillamón. Sí, una lástima porque venían de ganar fuera de casa. Y perdieron, no jugó mal. Mal Plástico Romero de Cartagena. Que de hecho, en la secuencia de los goles, empata dos veces. Con el empate a uno, con el empate a dos. Y tanto con el empate a uno como con el empate a dos. El problema es que segundos después encaja el gol que pone por delante al rival. La lástima porque Plástico Romero-Cartagena tuvo oportunidades como para ver al menos igualado el encuentro. El gol de Saura en el 30 y como dice Fermín, segundos después era Adri Ortego, el que hacía el 2-3 definitivo. También tenía bajas, el conjunto de Juan Carlos Guillamón. Bajas importantes como la de Enrique, Josema. La semana que viene, por cierto, el Pozo Plástico Romero. Y terminamos con la derrota de Jumilla. Una derrota, bueno, pues otra vez más un poquito clara para el conjunto jumillano. El cual, por cierto, tras el partido presentaba su dimisión Juan Francisco Gea como técnico de Bodega Juan Gil. La directiva no le daba luz verde a esa dimisión del técnico de Jumilla. Y por lo tanto sigue al frente del equipo, además Fermín con rajada. Sí, después del partido, entre otras cosas, Gea, bueno, es para escucharlo. Dura siete minutos de la rueda de prensa y es como para no perderse ni un segundo. Entre otras cosas dice que hay un jugador de Jumilla. Creo que no llega a decir quién en ningún momento, que tiene trece partes abiertas. Y que nadie del club ha tomado decisiones respecto a ese jugador. Y dice, y hay otro con seis, otro con siete, otro con cinco. En fin, yo creo que... Con lo cual la decisión de Gea sorprende, pero menos, teniendo en cuenta todo lo que había pasado. Yo hace unos días tuve oportunidad de hablar con él después de la, no de esta derrota, sino del partido anterior. Y estaba muy tocado. Y ya me habló de esta posibilidad de dejar el club. Decía que estaba muy cansado. Y esta vez lo ha hecho, aunque no se le ha aceptado la dimisión. Más preocupante, si cabe, que los resultados y que la dinámica es que vaya a buen ambiente. Lo que ha venido a decir el entrenador de Jumilla es que si no se le respeta ni por parte de la directiva, que él se va. O sea, que él lo que no puede ser es dirigir a un club al cual, digamos, se lo tomen a Pitorreo sus decisiones. Él tiene que tener jerarquía dentro del vestuario y el comportamiento de la directiva no hace que el entrenador esté bien posicionado en el vestuario. Y si hablamos siempre de que es uno de los presupuestos, si no el presupuesto más bajo de la competición, y dentro no lo van todos a una, difícil lo que tiene Jumilla por delante esta temporada. Lo dejamos aquí. Sebas, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Fermín, nos vemos la semana que viene. Gracias. Otón, esta semana, nos vemos. ¿Vas a fallar? Sí, si voy a fallar yo de qué. ¿Esta semana? ¿Esta semana no? Ah, porque yo te espero aquí la semana. Ah, vale, vale, vale. La semana pasada. ¿Motivos personales? Vale, bueno, porque fallaste fuiste tú. No, no, no falló esta semana. Y Javi, gracias como siempre también. Tenis de mesa. Ganaron los dos equipos de Cartagena, de Lucan Cartagena, tanto el femenino como el masculino. Los dos son líderes de la superdivisión, con siete victorias y cero derrotas. Y por cierto, el miércoles hay cita en Madrid, importante, en la sede del Comité Olímpico Español. Se hace la gala anual. Además, es un año importante porque ha sido año olímpico en el que se va a premiar a todos aquellos que hicieron medalla. Y se va a premiar, entre otras instituciones, a la Universidad Católica de Murcia por su decidido apoyo por los deportistas olímpicos. Pues ahí, en esa cita, el miércoles en el COE estará Popular Televisión y José y yo lo comentaremos el miércoles en Popular Deportivo Diario. Que pasen una buena semana y gracias como siempre por estar ahí detrás. Adiós. Adiós. Adiós.